hola que tal chicas y chicos este es mi primer vídeo para el canal y quería empezar demostrándoles un top los mejores juegos para la xbox 360 y sin más dilación comencemos número 1 far cry 4 este juego se los super que recomiendo aquí podremos cazar y hay diversas especies de animales también habrá muchas bases para desbloquear como esta bueno pero si quieres jugar así como está jugando esa persona debe ser muy bueno y necesitas mucha práctica para poder hacer eso así tan rápido habrán diversas mejoras de armas y por supuesto nuevas armas y bueno había jugado este juego pero muy poco tiempo pero es que me he quedado el loco con lo que ha hecho este tipo yo no sabía ni que se podía hacer mira eso fantástico y también se pueden hacer cosas interesantes como ésta mira eso el super trucazo mira como se quema y otras cosas tan interesantes como ésta mira eso mira eso mira eso pero también hay que tener mucha práctica y hay que saber dónde va a caer en momento preciso número 2 assassin's creed roger este juego también se los super que recomiendo es la mejor entrega de assassin's creed para xbox 360 de ubisoft tendremos una jugabilidad excelente excelentemente buena y me he quedado loco cuando vi esos graficazos este juego es uno de los que más me gustan bueno claro de equipo 360 pero que más me gusta de todos los assassin's creed es el assassin's creed mahala que bueno me gusta mucho y el sistema de parkour que tiene este juego es muy pero muy 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 bueno y tiene una muy pero muy muy buena historia y una de las cosas que más me gusta es que podremos hacer batallas marítimas número 3 el inagotable minecraft este juego es una de las entregas más vendidas y divertidas por supuesto y ya yo hasta creo que todos los que están viendo este vídeo conocen el minecraft es un juego famosísimo que casi todos los youtubers lo han jugado y se los recomiendo mucho pero mucho 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 y no diré más nada sobre él porque estoy casi seguro que ya todos lo conocen y bueno pasemos al siguiente número 4 far cry priman es mil veces mejor que el 4 y es uno de mis juegos más favoritos podremos tomar animales como ese lobo que ven ahí el mapa es súper pero súper inmenso con diversidades de animales como tigres dientes de sable mamuts y muchos pero muchos muchos más habrán tribus enemigas como los udans y la otra tribu son los isila y hasta si tomas un tigres dientes de sable te podrás hasta montar arriba de él y otros más también te puedes montar en como el mamut y eso y hasta tendrán que separar a las personas de su tribu porque los udans los atrapan y los isilas también número 5 assassin's creed 3 este juego también se los recomiendo la mecánica de las batallas ha mejorado mucho haciendo nuevas técnicas de combate es un magnífico juego que nunca te arrepentirás de haberlo jugado las gráficas son excelentes y el modo de juego y parkour excelente solamente con jugar cinco segundos te vas a quedar enviciado y te va a quedar enviciado con todos los juegos que estoy mencionando porque son los mejores juegos del xbox 360 la historia es magnífica y este juego nos posicionaría en la época del año revolución norteamericana y ahora les dejo que vean el mejor pedazos del tráiler belaje a a que a 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 ¡Gracias!